En el año 2004, cuando recorrimos, igual que ahora, de la misma manera, y comimos torta frita, nos pusimos campera, nos pusimos corbata, anduvimos en ovni, en moto, en aquel momento y ahora también, en esas oportunidades, 2004 estoy hablando, cuando hablábamos con la gente, lo que más nos pedía, lo que nos pedía en todo momento, en cada lugar, e insistían con ese pedido, era que se generara fuente de trabajo. Vivíamos una crisis económica y social enorme, porque el modelo de país que pensó y soñó el Frente Amplio, se fue cumpliendo para el Frente Amplio y para nosotros. La victoria es concretar los sueños y las utopías, como decía el general Sereñe, para que toda la gente viva mejor, con mayor dignidad, por un país más solidario, más fraterno y más humano. Esa es la victoria. Y es por eso que les decimos con toda firmeza, vamos al tercer gobierno, vamos al triunfo, vamos a asegurar la victoria, hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Afrontar tu corazón!